saber bien lo que a cada uno nos conviene cuenta Plutarco, este gran historiador y escritor latino allá por el año 100 en sus vidas paralelas que en cierta ocasión estaba Paulo Emilio el gran conquistador de Macedonia platicando con sus amigos y sus amigos le reprocharon que porque se acababa de divorciar de una mujer que era joven, mucho más joven que él era bella, era rica, era simpática y de una familia muy importante, papiria con la que por cierto había tenido dos hijos Escipión Emiliano y Fabio Máximo personajes importantísimos de la historia romana y le preguntaron que cómo era que se había divorciado y Paulo Emilio le señaló a sus amigos me ven mi zapato, ven mis zapatos, qué elegantes son no, sí, qué bárbaro, no, qué bien hechos están qué elegantes, qué bien decorados con qué buena piel y joyería tienen y le dice, bueno, pues esto es lo que ustedes ven pero yo soy el único que sé dónde me aprieta el zapato saber lo que a cada uno nos conviene soy Germán Ortega Chávez con mucho gusto de darles la bienvenida en nuestra dichosa palabra invito a mis compañeros a que se presenten el pasado domingo 17 de octubre estuve muy contento porque asistí al primer evento presencial en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes que era un homenaje a los 70 años y a la obra reunida de la poeta, mi colega, mi contemporánea Maricruz Patiño curiosamente ahí estábamos tres Adolfo Castañón a quien felicito por su premio nacional y yo y Maricruz que aparecíamos como poetas en la Asamblea de Poetas Jóvenes de México que publicó en 1980 Gabriel Zahid muchos escriben poemas estando jóvenes pero hay los que somos sobrevivientes y seguimos escribiéndolos por el gusto de escribir yo los invito a escribir los suyos y a batir nuestro récord soy Eduardo Casar normalmente vemos bibliotecas construidas en lugares bastante excéntricos hemos visto bibliotecas en antiguas fábricas algunas incluso en iglesias que dejan de servir como iglesias en cárceles hemos visto bibliotecas yo hace poco me he encontrado una biblioteca construida y hecha dentro de un depósito de agua en 1921 aparecieron unos depósitos de agua a las afueras de la ciudad de Albacete en España en lo alto de la ciudad que abastecían de agua a la capital estos depósitos cayeron en desuso y poco a poco se quedaron abandonados ya no hacía falta abastecer o se abastecía de otra manera a la capital de agua hace pocos años el ayuntamiento reconstruyó toda esta zona la remodeló y desde hace poquito hay una biblioteca hermosa que les invito a que visiten por lo menos en internet porque además es una estructura redonda y hace muy bonito también ese contacto con los libros así que como cascada de letras como un chorro de conocimiento como si fueran gotas de felicidad aparece este acuario donde los libros literalmente nadan el agua es un líquido vital para el desarrollo de la vida y el libro es un elemento vital para el desarrollo de una mejor vida así que aquí estamos nosotros para rendirles homenaje buenas noches yo soy Laura García si se bebe mucho si mucho es bebido embriaga a la gente se posesiona de la gente emborracha a la gente hace dar vuelta la percepción de la gente pierde el corazón de la gente enloquece a la gente si solo se bebe en cantidad correcta refresca a la gente refresca mucho a la gente calma el corazón de la gente aplaca a la gente esto dice el códice florentino no de lo que muchos de ustedes estarán pensando sino del cacao por eso a mí francamente si me gusta que me den una probadita pero solo una probadita de mi propio chocolate soy Pablo Ullosa bienvenidos muy buenas las entradas de mis compañeros y en efecto el origen de ese dicho de por qué me aprieta el zapato o de que me aprieta el zapato es de Plutarco bueno nuestra dichosa pregunta del día de hoy pongan atención le gustaban las novelas de Valera y a su esposa le decían Pepita Jiménez fue agente del ministerio público dedicó su libro más importante que no incluye su poema más importante sobre un adulterio a la ciudad de Guadalajara antes del llano en llamas hubo una allanada amarguísima y salobre de quien estamos hablando piénsenle y escriba bueno tenemos ahora para ustedes sus preguntas desde nos pregunta Pablo Hernández que si se animan a hablar ni más ni menos que del laberinto de la soledad yo me animo yo me animo porque realmente no me da mucho ánimo hacerlo pues me da mucho gusto no hay que esforzarse para eso hace como un mes iba yo caminando y vi a una muchacha leyendo una cosa que que teléfono tan raro un teléfono como así como que se abría grandote y lo que pasa que era un libro y entonces me extraño mucho porque no era un teléfono celular sino un libro y le pregunté que que estaba leyendo y estaba leyendo el laberinto de la soledad lo cual me dio mucho gusto el laberinto de la soledad es un grandísimo ensayo en términos de su calidad ensayística es una maravilla de Octavio Paz que se publicó en mil novecientos cincuenta yo pienso es mi opinión que se publicó dentro de todo el clima sobre las preguntas de México y el mexicano que abrió también Samuel Ramos con el perfil del hombre y la cultura en México y con el grupo Hiperión que siguió a esto hay un librín que se llama El Hiperión con H y con Y que hizo Guillermo Hurtado donde vienen muchos artículos de estos que reflexionaban sobre qué era el mexicano y cómo era el mexicano hay uno que a mí particularmente me gusta mucho que es la fenomenología del relajo de Jorge Portilla están los textos de Emilio Uranga que aquí hemos regalado porque los ha editado Bonilla Artigas están textos de Luis Villoro y bueno a Octavio Pano le parecía que fuera tanto una cuestión dentro de ese cauce aunque sí lo era lo que pasa es que no era como algo articulado por un filósofo sino por un ensayista por alguien que en esa época vivía Octavio Paz en Estados Unidos y esa visión de ver cómo se ve desde allá los mexicanos cómo son los mexicanos que vivían allá le produjo una gran extrañeza y tiene páginas memorables algunas sobre una de las grandes palabras de la malsonancia mexicana búsquenla ustedes a ver si la encuentran tiene una percepción muy buena y muy adelantada y muy valiente sobre la cuestión feminista sobre la mujer y habla del Pachuco por ejemplo ese era el personaje que en esa época estoy hablando pues está hablando él yo no estoy hablando de los 50's que era el personaje mexicano que andaba por ahí fronterizamente en Estados Unidos ahora lo que tiene ese libro es que el estilo de paz es un estilo verdaderamente cautivador es un estilo muy muy curioso porque yo no lo conozco en ningún otro ensayista mexicano es un estilo muy contundente muy afirmativo parece que hace así con el dedo lo digo yo y pero también muy suave porque siempre está refrescado ese dedo que cae como una isla por grandes oleajes de reflexiones muy poéticas yo creo que ese estilo es todavía algo que se tendría que que descifrar Octavio pasa además en la edición que hay que es la del fondo de cultura 20 años después en 1970 escribió postdata donde hacía reflexiones sobre su propio libro lo autocriticaba lo libro criticaba y y añadía toda la cuestión de de los sucesos de Tlatelolco en el 68 y además hablaba de cómo las universidades eran realmente los centros de activación de la vida política a lo inteligente en nuestro país yo ahí lo dejo tantito para que todos puedan opinar si es que quieren a mí me gustaría este contribuir a lo que dice ese Eduardo recordando una de las bueno recordando varias cosas primero que el libro está fechado como dice el propio Octavio Paz en cuanto digamos sobre todo en cuanto a sus percepción antropológica diría yo es decir el México de hoy creo que es muy distinto al México de entonces el país pasó de ser eminentemente rural a eminentemente urbano de clases para lo que entonces se vería como clases medias digamos si vieran lo que tienen hoy las clases más necesitadas parecerían clases medias de aquel entonces y también el el país aunque a reticencia pero se ha abierto al mundo una de las metáforas centrales del del ensayo de paz es que el mexicano es como esta naturaleza cerrada del mexicano donde lo importante es mantenerse firme no rajarse es decir no abrirse no no mostrarse y y como justamente la condición machista entraña esa visión de la mujer como un ser rajado un ser abierto por naturaleza y por lo tanto la mayor virtud de la mujer es la resignación el recato etcétera no toda esa visión del machismo es muy interesante como la plantea Paz pero el propio Paz decía que su libro estaba fechado y y México ha cambiado no obstante sus valores literarios no han cambiado y coincido con Eduardo es un libro que vale la pena leer pues como un ensayo literario delicioso aunque aunque creo que antropológicamente es sobre todo como está ya fechado que bueno que siga leyéndose es curioso que creo que es el primer libro publicado por Octavio Paz y te habla de las ambiciones de un escritor que su primer libro publicado sea justamente un libro para desentrañar la naturaleza de su nacional de su país es una ambición tremenda y es increíble como haya resistido a la prueba del tiempo un libro así de alguien que escribía siendo joven Paz debía tener treinta y tantos años cuando lo escribió yo yo me atrevería a decir que que el libro ha tenido una influencia tan grande que de alguna manera el libro ha retroalimentado la conciencia del mexicano y como bien señalas Pablo tiene una fecha pero esta como retroalimentación en la identidad del mexicano este este enfrentamiento a lo que somos que el título la soledad pues también tiene que ver con esto que dices de este cerrarse este aislarse este no abrirse y que México ahora es un país muchísimo más abierto también pues por supuesto que está en el tiempo ese libro como todo libro y más como un ensayo o cual como un libro de humanidades o de análisis humanístico pues normalmente siempre está ubicado en una época pero si yo diría que es un libro que hay que seguir leyendo como dicen ustedes no solo por el valor poético sino para saber lo que los mexicanos realmente pensaban de sí mismos y analizaban de sí mismos en esa época y como de esa época a la nuestra hemos hemos cambiado se han matizado muchas cosas pero se han matizado sobre cosas increíblemente lúcidas que pudo ver que pudo ver paz al salir de nuestra perspectiva como se ha dicho es un libro visto por un hombre que al salir de México y estar en Estados Unidos pues sale de esa visión provinciana que todos tenemos que salir de esa para poder crecer cuando somos chicos pues pensamos que nuestra familia nuestros hermanos nuestros amigos nuestro ambiente es de determinada manera y en el momento que salimos y vemos otras familias vemos otro mundo otra perspectiva pues aprendemos a vernos aprendemos a vernos que es lo que hizo Octavio Paz y bueno el ensayo ha sido después relaborado por muchos otros como yo no creo yo no creo yo no creo que sea un testimonio de cómo pensaban los mexicanos sino creo que es un testimonio de cómo pensaba un mexicano un intelectual claro y eso esa no era la visión de los mexicanos Laura ibas a plantear algo no 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 yo estoy escuchando y no tengo más que repetir lo que han dicho ustedes con otras palabras así que lo dejo claro es un último comentario muy breve a lo mejor es como los libros distópicos que se escriben para no no para asegurar que el futuro sea así sino para más bien para prevenir que el futuro sea así si para ver un poco el libro de paz habría que leerlo así no como una una sentencia de lo que es ser mexicano sino justamente una alerta de lo que aguas que esto podríamos ser los mexicanos claro muy bien nuestra dichosa del día de hoy perteneciente o relativo al campo tosco simple poco elaborado cierto estilo de muebles y un tipo de encuadernación y para los que contesten tenemos tenemos curiosamente un libro de Elena Garro publicada publicado por el Fondo de Cultura Económica que es y matarazo no llamó y de Edel Vives de la colección A la Delta en su rango verde para los menores suerte de Colibrí de Germán Machado este uruguayo que ahora radica en Barcelona y de Gustavo Aymar desde Argentina estas ilustraciones maravillosas y todos sabemos que los colibrís tienen muchas muchas interpretaciones leyendas y cosas maravillosas bueno pues en este libro también pasa una cosa maravillosa que hace que la gente se una gracias a la magia del colibrí y siguen las casualidades porque también tenemos ejemplares de México del grandísimo viajero y naturalista Alexander von Humboldt publicado por Casimiro Libros entiendo que se trata de una cortesía de el péndulo y si no pues de todas formas seguramente se conseguirá en el péndulo un estupendo lugar para conversar y comprar libros bueno tenemos que ir a un corte que espero que no sea laberíntico para ustedes qué bueno que están ustedes viéndonos lamento mucho que muchos otros millones de mexicanos no estén viéndonos pero pues cada quien elige sus batallas tengo aquí una pregunta que lo digo porque las preguntas son muy interesantes una pregunta que hace Imelda López a nombre de ella pero también mi propio porque a mí me intriga cuál fue el primer diccionario publicado en nuestro continente este está como del doctor y yo creo que es muy buena pregunta muy apropiada para nosotros y creo que nunca hemos hablado del vocabulario de la lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina Fray Alonso de Molina era un fraile franciscano al que probablemente creo yo le sorprendería que hoy habláramos de él sobre todo como de un eminente lexicógrafo sospecho que la palabra en aquel entonces ni siquiera existía pero no lo sé él nació en Extremadura en España pero cuando era muy pequeño lo trajeron a la Nueva España a la recién creada Nueva España porque creo que llegó a México uno o dos años después de la caída de Tenochtitlan cuando él todavía era un niño y como todavía era un niño jugó con los naturales de estas tierras y aprendió a hablar náhuatl y el hecho de este bilingüismo de Alonso y Molina fue muy valioso y muy importante porque hubo digamos como dos etapas en la evangelización de estas tierras o de los misioneros la primera y lamentabilísima actitud que tomaron los primeros sacerdotes que llegaron a estas tierras fue la de destruir lo que les parecía diabólico no eran ídolos falsos sino realmente obras del diablo lo que según ellos estaban destruyendo y acabaron pues no solo con templos sino también con todos los documentos de las antiguas culturas mesoamericanas y eso fue una pérdida pues sencillamente irreparable y y y y emprendieron esa tarea con un con mucho celo y fue pues una catástrofe muy rápidamente no obstante hubo como una segunda etapa en esta primerísima evangelización en que los propios misioneros se dieron cuenta de que en lugar de destruir lo que tenían que hacer era conocer mejor a los naturales de estas tierras aprender mejor el mundo la visión del mundo de los indígenas y y se volvieron muchos de ellos pues lo que hoy llamaríamos antropólogos en el caso específico de fray alonso de molina pues lexicógrafos que al principio del programa cité al códice florentino pues que es la historia general de las cosas de la nueva españa de fray bernardino de sagún que es probablemente probablemente que es la enciclopedia más completa que tenemos sobre el mundo eh cotidiano y el mundo religioso y la visión del mundo de los eh antiguos nahuas y fue obra pues justamente de esta segunda actitud de los misioneros y en esta segunda actitud de estos misioneros hay que entender eh esto que hizo pues fray alonso de molina que fue componer un un diccionario diríamos hoy eh él lo llamó vocabulario de la lengua mexicana y castellana lo hizo en dos etapas también una primera versión que publicó que escribió y publicó aquí era simplemente unidireccional era la traducción cómo traducir eh del español al 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 náhuatl para que los curas pudieran evangelizar a los indios eh pero él continuó trabajando en su diccionario y y acabó haciéndolo ya digamos bidireccional eh náhuatl español español náhuatl y es una obra valiosísima eh no solamente porque pudo porque está escrita por alguien que realmente aprendió la lengua de los naturales en aquella época en el momento eh de forma natural de forma no artificial y y que sigue siendo y tanto tanto es así que sigue siendo una referencia obligada para las obras de los grandes especialistas contemporáneos del mundo indígena desde don Miguel León Portilla a don Alfredo López Austin que acaba de fallecer hace hace pocos días Descanse en Paz un gran maestro eh y y todos ellos consultaron muchísimo este este vocabulario de Fray Alonso de Molina que está escrito siguiendo el modelo de alguien que sí es muchísimo más famoso en el mundo de habla hispana que es Lebrija ¿no? Antonio Lebrija que compuso como sabemos la primera gramática castellana que él llamaba arte de la lengua así las artes eran como las gramáticas para nuestro tiempo y los vocabularios eran lo que nosotros llamaríamos hoy diccionarios y este es creo que la la respuesta que puedo darle a a Imelda acerca del primer diccionario publicado en México una obra que me parece bueno no me parece que es sin duda muy valiosa todavía en nuestro tiempo yo subrayaría del rigor del rigor lexicográfico que creo que es importante porque creo que está muy bien en ese momento de llamarlo vocabulario porque diccionario como tal creo que lo que hay que hacer es poner en marcha una maquinaria que evidentemente en esa época no había pero que creo que tampoco se ha hecho mucho posteriormente es decir aquí tenemos muchos diccionarios del Colegio de México que han tenido un trabajo descomunal y muy plausible de todo ese vocabulario que no aparecía normalmente en los diccionarios que había a la mano sobre todo en los escolares y en los de herramientas de consulta porque básicamente lo que se hacía era importar los de España que ahí hacían pues evidentemente el vocabulario que se encontraban en las fuentes españolas muchas veces o por lo menos hasta hace pocos años no era tanto el tránsito la comunicación y la globalización que estamos viviendo hoy en día y por lo tanto el vocabulario era bastante más local que ahora mismo entonces si había un vocabulario que se podía hacer y una serie de herramientas para consultar en determinado país pero si queríamos saber del vocabulario en otros países aunque fueran hispanohablantes yo siempre defendí bueno y de hecho es una de las razones es la razón por la que yo habito en México de hacer un diccionario dentro del país ¿no? en el que se está ¿por qué? porque hay que revisar las fuentes de consulta que normalmente se leen y se escuchan las conversaciones los regionalismos los modismos los localismos etcétera etcétera del país en cuestión y hacer un diccionario de un español único para todos esos países sería imposible de hecho Santa María lo que hizo fue hacer uno de americanismos por país y aún así yo creo que habría que actualizarlo porque seguramente hay muchos más lo que hay que hacer es revisar esos primeros diccionarios que había aquí incluso el siglo pasado y a finales no estoy hablando de los años del siglo XVIII ni nada de eso sino a finales del siglo XX aparecieron incongruencias como poner veracruzano y no poner tamaulipeco entonces si vamos a hacer un diccionario con rigor lexicográfico hecho en México con vocabulario mexicano tenemos que tener ese rigor de meter todos los gentilicios que tienen que ver con México meter si metemos cosas que tienen que ver con Chihuahua pues hacer el mismo estudio de las palabras que se ya hablan en Chiapas y en ese sentido sí es un trabajo enorme de recopilación de ese vocabulario de redacción de definiciones de encontrar todos los aspectos Pozole Pozole posiblemente si lo definiéramos depende de dónde sería una definición diferente porque tiene diferentes ingredientes entonces hay que atender a todas esas cosas entonces yo celebro mucho que sea llamado vocabulario porque realmente fue un gran gran esfuerzo por acercar esa manera de ver y de entenderse que al fin y al cabo es de lo que se trata un diccionario es decir hablamos lo que hablamos lo que hay que hacer es ser conscientes de el significado que estamos entendiendo con las connotaciones las alusiones etcétera y yo creo que el rigor lexicográfico se ha conseguido mucho después y se sigue todavía luchando para encontrar esa manera de hacer ecuánime todos los términos y yo defiendo las cosas hechas en cada país así sea el mismo idioma porque no lo es yo nada más agregaría que el diccionario que acababa de referir Pablo muy bien fue impreso en también no solo es el primer diccionario de América sino el primer diccionario impreso en la primera imprenta por supuesto de América que todavía está ahí que es un museo y que yo invito a todos que si no la conocen vayan a verla está en Moneda y Primo Verdad junto a Palacio Nacional bueno ¿qué tal si les digo la definición? no a ustedes colegas que ya se la conocen sino al público que no puso la primera parte ahí les va perteneciente o relativo al campo tosco simple o poco elaborado también se le llama a cierto estilo de muebles y a un tipo de encuadernación tenemos tenemos Herodías de Gustave Flaubert sí señores este señor francés del siglo diecinueve que por supuesto hizo la educación sentimental y Madame Bovary siguió experimentando y fascinándose con la el personaje la figura de la mujer en este en este escrito en este cuento que está dentro de los tres cuentos en Archivos Bola es la lección que estamos presentando hoy y tenemos y tenemos también siguen las casualidades un libro que parece fechado pero que sigue mucho valiendo la pena de ser leído tenemos la democracia en América de Alexis de Tocqueville publicado por el Fondo de Cultura Económica un libro que recomiendo muchísimo leer por cierto yo en la facultad en la facultad de filosofía y letras es un libro que cuando yo estaba era obligatorio leer es un placer en América bueno y para ustedes tenemos bolsa con libros de literatura juvenil de varios autores de CONAFE para ustedes bueno y entonces este aquí que nos vamos a una cápsula temática que esperamos que les guste sobre pasión por la trama circo de invierno cae la nieve en el boulevard el fragor de los cobres el redoble de las percusiones las volutas de las banderas y de los estribillos piernas y bíceps camisetas y plumas cascabeles y serpientes pero ya están silbando haciendo señales es nuestro turno una última ojeada para revisar la botonadura y el rímel se aspira hondamente antes de franquear la reja del miedo y se está en el ojo del ciclón haciendo manabarismos con los minutos que se abren como las flores de las lejanas pascuas el paso vacilante y ligero a la vez los zapatos que se arrastran rotos la mezcla de acentos de todos los suburbios de todas las provincias de todos los extranjeros los más allá la boca llena de lapsus los bolsillos llenos de sorpresas un pequeñísimo violín una corbata interminable un vocal con un pez rojo los sombreros ruedan y brincan para posarse finalmente como golondrinas sobre los travesaños de los brazos de tal suerte que todas las graderías palpitan en una sola ondulación con un beso de fulgores que no excluye a nadie antes de enfrentar nuevamente la nieve de la noche que tal amigos yo soy Alejandro Preiser soy compositor de música para cine teatro y danza además soy director de Triciclo Circus Band una banda que se generó en el 2009 en la época de la influenza en el centro de la Ciudad de México lo que acabamos de escuchar es un fragmento del circo de invierno del escritor francés Michel Boutard para su suite parisina les mando un saludo a todo el público de La Dichosa Palabra y al Canal 22 Aquí seguimos en la segunda parte de este programa del día de hoy y siempre empezamos este programa dando las buenas noches y nos dimos cuenta que quizás ustedes estén viendo esto en una repetición en una transmisión o en YouTube en otro horario en otro uso horario en otro momento así que hola así abiertamente si ustedes están desayunando buenos días buenas tardes buenas noches un gusto pasar este ratito con todos ustedes gracias también a todos los que nos mandan preguntas como esta de Joab Soto que nos pide que hablemos sobre la comedia humana ¿quién se anima? Híjole bueno pues este empezaríamos diciendo que bueno la comedia humana de Honorato de Balzac es probablemente uno de los monumentos monumentos literarios más impresionantes del siglo XIX europeo y podríamos decir de gran parte de la literatura europea comparable por muchos muchos han dicho que es comparable a la divina comedia en su pretensión en su pretensión excesiva verdaderamente ¿no? en el al Quijote al Quijote en busca del tiempo perdido de Marcel Proust que Marcel Proust reconoció la influencia de Balzac en él y podríamos decir que es una obra de influencia incalculable en todas las literaturas del mundo ¿no? Honorato de Balzac y empezó empezó era un hombre ahorita dije excesivo era un hombre excesivo era un hombre con una vitalidad verdaderamente desbordante él nació en el último año del siglo XVIII y murió exactamente en 1850 o sea vivió toda la primera mitad del siglo XIX y pues le tocó vivir la revolución francesa la época napoleónica y la entrada al siglo XIX desde Francia viendo el mundo desde Francia y todos los cambios que significaron de cambios de clase el ascenso de la burguesía las transformaciones legales de los códigos legales de los códigos sociales etcétera y era un hombre fascinado realmente por la humanidad y por los sus contemporáneos Balzac estaba pues por un lado y eso es parte de su gracia sumergido totalmente en su época era un hombre a diferencia de otros escritores que no no se alejó mucho no se alejó objetivamente así en su torre de marfil como montaña a ver su época con otra perspectiva sino él estaba metido en los mismos conflictos y en los mismos dramas que él refleja y él era también un hombre con pretensiones de ascenso social no su padre había cambiado el nombre para para dárselas el ponerse el de no el de honorato de Balzac para darse algo de el mismo apellido Balzac es un nombre un apellido cambiado para que sonara más aristocrático no un hombre que quería hacerse muy rico también eso pues muy de su época y muy de la nuestra tal vez también y que pues primero incursionó como notario y entre el mundo de los abogados y de los licenciados pero pues él estaba convencido que cada minuto había que hacer lo que le gustaba y él ya ya le urgía hacer lo que le gustaba y pues estaba fascinado escribiendo la primera literatura que escribió pues no fue muy apreciada y poco a poco empezó a meterse un poco en literatura y en obras más populares y después empezó a crecer su interés y sus ganas bueno la comedia humana es una obra que él planeó cuando llevaba más de la mitad de haber escrito todo esto planeó que fueran 137 novelas 137 novelas cuando él empezó a escribirlas no se le ocurrió él empezó más o menos en 1828 29 no se le ocurrió que las novelas iban a estar entrelazadas y más o menos unos 2 3 años después empezó a descubrir que si él metía un personaje de una obra en otra obra las obras se ligaban esto generaba más interés en el público porque al leer las otras obras iba a profundizar más acerca del carácter de tal personaje o desde la otra novela iba a ver a la novela previa o a la novela anterior que habían leído la iba a ver con otros ojos y con otro contexto en fin Balzac empezó a darse cuenta que se podía armar una especie como de como de red de interrelaciones la comedia humana tiene más de 2.500 personajes incluso Balzac mandó a hacer muñecos mandó a hacer muñequitos y los tenía para para irlos cambiando y cuando cuando ya los mataba en una novela los guardaba para no confundirse y poder interconectarlos la comedia humana se ha dicho mucho pues que es una novela fundamentalmente que refleja la vida de la burguesía francesa fundamentalmente del final de la época napoleónica de 1815 a la revolución de 1830 pero la mera verdad es que la comedia humana no es una obra nada más de antropología social una obra que refleja nada más las 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 vidas insignificantes de algunos y los odios resentimientos complejos de la gente de su época sino es una obra verdaderamente que ataca el ser humano universal aunque aunque es una novela que se ha clasificado como realista y como el padre de la novela realista y de la novela diríamos que después Flaubert Tolstoy Dostoyevsky el mismo Proust llevarían a esta esta cuestión del naturalismo del naturalismo de cómo reflejar a detalle todo un ambiente etcétera realmente Balzac tenía muchos intereses ahí en la comedia humana están obras de carácter filosófico como Louis Lambert de carácter metafísico como Serapita que es una obra prácticamente metafísica influida por el misticismo de Swedenborg también tiene algunas piezas que son casi anteriores a la literatura policial y de misterio de Poe o de Wilkie Collins y tiene también por supuesto ensayos antropológicos como un análisis de las relaciones matrimoniales que prácticamente no es una novela por eso es extraño Germán que digas que es una novela es una obra yo no no había oído que se refieran a la comedia humana como una novela bueno como una obra ok yo quiero romper la ambición en cuanto a la ambición en cuanto a que haya sido comparada en ambiciones con la comedia de antes él mismo se comparó él mismo le puso ese título justamente para autocompararse con Dante exactamente el nombre él primero quería ponerle estudios sociales incluso había escrito varias cuando parece ser según dice Martín Riker un inglés le dijo que lo que estaba escribiendo y al interconectarlas era una especie como de comedia infernal a la manera de Dante pero que sería una comedia infernal y de ahí dice José María Valverde probablemente se le ocurrió a él ponerle como una comedia humana como un monumento yo un poco decía novela porque Balzac insistía que era una unidad era una unidad son muchas novelas y cada novela conserva como dice Pablo una gran la puede uno leer totalmente aisladamente cada novela tiene un sentido no conozco a nadie que haya leído la comedia humana yo tampoco ahora yo quiero romper una danza a favor de Aurelio Garzón del Camino el traductor de toda la comedia humana publicada por Editorial Málaga en unas ediciones aquí mexicanas verdaderamente extraordinarias yo afirmo lo mismo que Pablo que nadie la ha leído completa igual que algunas pero bueno creo que ahí vamos con el tiempo vámonos a a la dichosa palabra que hoy dice así vamos a ver perteneciente o relativo al campo también es una manera de decirle tosco simple o poco elaborado se le dice también a cierto estilo de muebles y un tipo de encuadernación ¿saben ustedes a qué palabra nos estamos refiriendo hoy? escríbanos y se podrán llevar estos libros el doctor Adolfo Martínez Palomo del Colegio Nacional continúa estudiando las vidas y los padecimientos de los grandes músicos en este en este título de Rossini dedicado a Rossini y a Schubert es cortesía por supuesto del propio Colegio Nacional y para ustedes de Emilio Abreu Gómez en el Fondo de Cultura Económica este pues importantísimo clásico mencionado libro de la literatura yucateca Canec que por supuesto trata la rebelión de Jacinto Canec a mediados del siglo XVIII en contra de las atrocidades y el sometimiento y la explotación de los indios yucatecos y por supuesto de este líder que hizo eco del último luchador el último grupo que luchó contra la conquista española en 1697 en Tallazal el rey de los Itzaes que se llamaba Canec y tenemos de Chi Yuan Chen por Tule ediciones el pollo desplumado pues ahí tienen estos libros y nosotros vamos corriendo un corte volvemos enseguida continuamos aquí en la dichosa palabra y doña Ana Parraverde nos pide que nos hace la siguiente pregunta ¿de dónde viene la palabra esguince? esperemos que se encuentren muy bien sus músculos y articulaciones doña Ana un analgésico para la señora porque seguramente esté sintiendo mucho dolor esguince es una torcedura de una articulación y el diccionario dice que es menos grave que una luxación lo cual es como comparar los dolores que es como complicado no me meto en cuestiones médicas me meto en las lingüísticas y ahí nos vamos a una fascinante historia que tiene que ver con un número el número 5 la palabra esguince que antiguamente también se decía como desguince con D era una manera de decirlo también antiguamente y que hoy el diccionario solo recoge como un tipo de cuchillo para quien sabe qué desguince no tiene nada que ver con la torcedura de la articulación pero ambas vienen de desgarrar de escuintiar este excuintiar que es separar y cuintiar que es 5 entonces separar algo en 5 partes para que se hagan una idea del dolor que puede provocar eso en un tobillo por ejemplo que es donde yo he sufrido más esguintes esta palabra 5 digamos esta raíz 5 que aparece en otras muchas palabras que quizás dedujamos pero no no está tan pero quizás no están tan obvias como por ejemplo en quiniela porque la quiniela tendría que ver con el número 5 porque antiguamente era un juego con 5 aciertos hoy en día es una marca registrada de una lotería pero antiguamente era un juego de 5 aciertos o un juego de pelota que tenía 5 jugadores también puede ser la quina que hoy en día lo asocianamos con un líquido un árbol o una resina antiguamente también era en una lotería tener 5 aciertos de hecho el escudo de armas por ejemplo de Portugal tiene 5 componentes y tiene que ver con esta esta manera todo esta manera esta etimología todo tiene que ver con una raíz indoeuropea que es pengüe que también dio lugar no solamente al 5 latino sino al pen esta esta manera de decir pentecostés pentágono pentagrama y que también está presente como en el número 5 vienen de ahí de esa raíz indoeuropea que lo dio y hay otras muchas palabras que tienen que ver con números y que son fascinantes por ejemplo descuartizar que también es separar en 4 tiene que ver un poco con esguince y también tiene ahí octubre por ejemplo que si ustedes han firmado últimamente las fechas ven que es el número 10 bueno pues antiguamente era el número 8 por eso octubre porque los romanos no tenían ni julio ni agosto y entonces octubre aparecía el número 8 o que más monaguillo monje monasterio todo eso tiene que ver con uno solo evidentemente tresillo tiene que ver con un juego de un sofá y dos butacas entonces hay una cantidad de palabras que tienen como base un número y que son fascinantes a la hora de estudiar esa lingüística y esa etimología hasta ahí les puedo hablar de ese dolor de articulaciones digamos que no hay esguince malo no no todos son muy malos yo digo pero son muy difíciles de curar ¿de dónde viene esguince de un mal paso? pues de ahí no mejor vayámonos a las dichosas propuestas vámonos a la dichosa pregunta desde la tarde les preguntábamos esto sobre un personaje le gustaban las novelas de Valera y a su esposa le decían Pepita Jiménez obviamente título de una de estas novelas fue agente del ministerio público dedicó su libro más importante que no incluye su poema más importante sobre un adulterio a la ciudad de Guadalajara antes del llano en llamas hubo una llanada amarguísima y salobre nos referíamos a don Manuel José Otón eminente poeta mexicano la dichosa palabra de esta noche perteneciente o relativo al campo tosco simple o poco elaborado cierto estilo de muebles y un tipo de encuadernación obviamente creo que ahora sí estuvo bastante fácil la respuesta es rústico y con esto nos despedimos agradeciendo su atención Germán Ortega Eduardo Casar Laura García y un servidor muy buenas noches chao Gracias por ver el video.